hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Ani GRC y este es mi canal para cactus y suculentas en el vídeo de hoy tampoco voy a salir porque es el mismo día que grabé el de la semana pasada a ver es que entendamos una cosa no quiero dejarlo sin vídeo como ya me sucedió entonces como yo estoy previniendo que se me vienen días muy pesados de trabajo otra vez este pues estoy dejando vídeos pregrabados para no tener el mismo inconveniente total tengo muchísimas cosas que platicarles y y todo de ponernos al corriente de cómo están mis suculentas en el jardín terribles allá tengo yo no 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 quieren meterse no quieren saber bueno si quieren meterse si quieren saber espero que para la siguiente semana sea ese vídeo hoy vamos a darle mantenimiento a este precioso aeonium lily pad yo creo que es yo creo que es el único aeonium que le ha dado por crecer en mi casa y ponerse bello porque con todos los demás no he tenido como que mucha suerte entonces quiero grabarles este vídeo antes de que se me vaya la luz vamos a acercarle un poquito y lo que quiero más que nada es limpiarle esas hojitas amigos los aeonium lily pads no es como que tengan la pruina que era lo que les platicaba en él en el vídeo anterior mire vamos primero a supletear no se le va nada miren ya vieron no se le va por más que yo sople porque porque la aeonium lily pad tiene algo como sus hojas son como aterciopeladitas tienen pelitos muy chiquitos ok a ver vamos viendo esta es una planta que más que tener pruina como las que les enseñaba en el vídeo anterior a su método de defensa son como pelitos entonces éste esos pelitos le ayudan como que a regular temperaturas a ver siento que estoy como muy ahí estamos mejor así el aeonium lily pad tiene en vez de pruina tiene pelitos chiquititos muy chiquititos que parecieran como terciopelo como que tiene terciopelo en sus hojas entonces éste les ayuda para absorber el agua les ayuda para un tipo regular la temperatura este y pues para otras cositas que la verdad ahorita no no es como que les recuerde mucho este son pues así su manera dice mi esposo que parece que tengo pokémones con habilidades distintas y si son como muy especiales cada suculenta son muy diferentes hay unas que están súper llenas de pruinas y otras más bien tienen estos tricomas entonces en esos tricomas es muy común que cuando hace viento se les queden pegadas basuritas se les quede pegado este polvo hojitas siento que este está muy grande este pincel para ella esta es de hojas gorditas y de hecho ahorita de nuevo también está sedienta pobrecita porque casi no la he podido regar como a mí me gustaría y eso que ella se encuentra en una maceta de cerámica es de muy fácil reproducción la verdad muy noble prefiere la semisombra no le gusta el sol directo aunque yo creo que la mía si le anda faltando un poquito un poquito el sol en las puntas de sus hojas si se fijan es muy común que tengan este color como naranjita muy peculiar muy bonito siento que a esta le hace falta un poquito más de estrés a lo mejor lumínico no tanto hídrico sino de luz del sol es muy bonita me gusta mucho tardo mucho en echarme raíz tardo mucho en regalarme hijos pero ya que me los regaló estoy muy contenta la verdad y cada que la volteo a ver me pone muy 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 feliz es una suculenta que le gusta mucho tener de plaga a la cochinilla porque por lo mismo que sus hojas son gorditas es muy fácil para la cochinilla esconderse entre hoja y hoja porque esta ahorita está deshidratada miren cómo tiene esta hoja tiene poquita turgencia o es que está aguadita la hoja también esta es una manera en la que yo sé que debo de regar si se fijan voy a hacerles un acercamiento a las hojas de abajo porque me gustaría que vieran cómo se ven esas arruguitas miren se ven que está muy arrugadita esta falta de turgencia es porque tiene sed le hace falta tomar más agua ayer la regué como está en maceta de cerámica me da un poco de temor volver a regarla y que le vaya a provocar alguna pudrición o algo la verdad no quiero entonces estoy este voy a procurar más bien regarla más seguido mora se quiere comer a alguien ahí en la calle este estoy procurando regarla un bueno voy a procurar regarla un poco más ponerle un poco más de atención si se aventaron yo creo que como unos una semana y la verdad les digo que está haciendo mucho 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 pues no calor pero los rayos a veces están muy fuertes y la tengo en el invernaderito abajo de unas hojas de en una segunda repisa de arriba para abajo abajo de unas hojas del plátano o sea le da sombra y detrás de la de la del curio rauleyanus que ya está muy largo que tiene varias hebras que le pueden hacer sombra entonces para que no le dé el sol como que muy directo la tengo ahí esta es súper bonita a mí me gusta mucho les digo es de muy fácil reproducción no le gusta el sol directo y pues esta tiene así tiene pelitos una muestra de que tiene mucha sed es esta miren cuando no las regamos ellas hacen esto sacrifican una de sus hojas porque dentro de estas hojitas tienen agua entonces se toman el agüita de las hojas pasales o de las más viejitas me encanta la verdad el agüita de las hojas Y pues nada amigos Eso sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Platíquenme si tienen Ioniums Y cuál es su favorito Yo nada más tengo este El Ionium Kiwi Y el Haworthy Ahí tengo otro Ionium Que no me acuerdo qué variedades Les mando un fuerte abrazo Lleno de esperanzas Como esta taza Y pues ya saben Que nos vemos aquí el próximo sábado En un nuevo video Los amo Se me cuidan Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!